Por causas que son materia de investigación, un hombre decidió acabar con su vida en las últimas horas en el municipio de El Águila. Se trata de Jesús Elías Cardona de 60 años, quien fue hallado colgado de un lazo atado al cuello en la cocina de su casa, localizada en la vereda La Quiebra. El cuerpo del suicida fue hallado por sus familiares, quienes dieron aviso a las autoridades. La Asociación de Comerciantes Nocturnos de la Ciudad de Cartago viene convocando a una importante reunión que se llevará a cabo mañana viernes a las 9 de la mañana con el fin de analizar con las autoridades los alcances del Decreto 044 expedido esta semana por la Alcaldía y que restringe la circulación de motos los fines de semana entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Para su noche, esta medida atenta contra sus intereses, pues sus ventas se verán disminuidas considerablemente. En la reunión que se cumplirá en las instalaciones del séptimo distrito de policía, participarán las secretarías de Gobierno, Movilidad y Tránsito, Policía Nacional y representantes de los comerciantes nocturnos. En las instalaciones del séptimo distrito de policía, participarán las secretarías de Gobierno, Movilidad y Tránsito, Policía Nacional y representantes de los comerciantes nocturnos. La Beneficencia y Lotería del Valle realizará este viernes 18 de mayo a las 8 de la mañana su evento de rendición de cuentas en el que se mostrarán los resultados positivos que arrojó la entidad durante la gestión del último año. Dentro del informe de gestión, la gerente Gloria Patricia Gutiérrez Mera destacará los principales alcances a través de las diferentes dependencias de la entidad y sus unidades de negocio. Cabe resaltar que la vigencia 2017 para la Beneficencia del Valle fue un periodo de crecimiento y buenos resultados. El incremento de las vendas, el mejoramiento en la prestación del servicio, así como las transferencias a los recursos para la salud, al igual que la modernización de la infraestructura tecnológica, fueron acciones significativas que han dejado en alto el nombre de la entidad. La Secretaría de Salud Local reiteró que el pago del auxilio para los adultos mayores beneficiarios del programa Consorcio Colombia Mayor 2013, nómina que corresponde a los meses de marzo y abril del presente año, se está realizando en la carrera quinta, número 1093, de lunes a sábado en jornada continua de 8 de la mañana a 5 de la tarde. De acuerdo con las informaciones del ente territorial, hasta el 16 de mayo no habían cobrado el auxilio 647 beneficiarios. Vale la pena recordar que el no cobro consecutivo de dos nóminas es causal de retiro en el programa, explicó la Secretaría de Salud.